Yo soy Marilena Basto Velázquez, soy de la Asociación de Asogropecho, Vereda Chorrillo, Municipio de Ambalema. En tres años veo el emprendimiento con una capacidad instalada de 600 gallinas, implementando las buenas prácticas avícolas con tecnología básica y proceso de innovación en dieta de los animales con el fin de que la unidad productiva sea económicamente viable. Nos entregaron productos para continuar con el emprendimiento de gallinas ponedoras. Un momento difícil fue en pandemia debido a que se elevaron los costos del concentrado y por tal razón tocó dar pausa al proyecto y ese trayecto con apoyo de la alcaldía y la humata, realizamos capacitaciones con el SENA en soberanía alimentaria y en pollo de engordo. Nuestra producción la vendemos a tiendas y minimercados del municipio de Ambalema. Con este emprendimiento estamos generando un impacto social y económico, ya que contamos con ingresos para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. En este emprendimiento se realizan cada uno de los nidos de los galpones con el fin de recolectar todos los huevos de gallina que han sido producidos. Posterior al proceso de recolección viene uno de los pasos más importantes. La clasificación del huevo según el peso después de eso viene la revisión de los huevos en el cual se verifica que se encuentren en buenas condiciones, para que no se presenten fisuras o cualquier tipo de irregularidad. Cuando pasen por este proceso se marcan y se empacan para la venta al público.